Cuidado con esta estafa, seas del país que seas. Te dejan un mensaje al móvil similar a este. En él hacen como si hubieras realizado una compra y te dan la opción de cancelar pulsando el enlace. Además, juegan con llamarte de otra forma para que así pienses. Bueno, ha sido un error, yo no he sido. Así que voy a cancelar. ¡Error! ¡Error! No se te ocurra pinchar en el enlace. Si pinchas en él, pueden pasar dos cosas. La primera es que la página que entres tenga un virus que se instala en tu móvil y acceda a toda tu información. La segunda es que al entrar veas una página muy similar a la de tu banco que te pida los datos para identificarte para así supuestamente cancelar dicho pago. Y al colocarlos, hayas regalado tus claves. Si entráis, solamente con pinchar en el enlace, os recomiendo que primero paséis un antivirus por vuestro móvil y segundo, que bloqueéis vuestra tarjeta y cambie vuestras claves. Nunca entréis en un enlace que venga de vuestro supuesto banco. Los bancos nunca actúan de esta forma. Solo los estafadores. A esta técnica se la conoce como phishing y busca obtener vuestras claves mediante el engaño. Y este tipo de mensajes también nos pueden llegar por correo electrónico. Así que mucho cuidado y no olvidéis advertir a vuestros amigos y familiares.